Un doctor o enfermera usa un aparato especial para poner el implante anticonceptivo debajo de la piel de tu brazo. Insertarlo es realmente rápido y para que no te duela, te dormirá en el brazo con un poco de anestesia. Primero, tu doctor o enfermera te hará algunas preguntas sobre tu salud para ver si el implante es el método indicado para ti. Puede que también te hagan un examen físico. Tu doctor o enfermera te pondrá una inyección para dormir una pequeña área de tu brazo. Luego, usará una herramienta especial para insertar el implante, deslizándolo debajo de tu piel como se muestra en el video. Insertar el implante tarda solo unos minutos. Puedes tener sexo inmediatamente después de ponerte el implante anticonceptivo. Pero es posible que necesites usar un método anticonceptivo de respaldo como el condón durante la primera semana después de ponerte el implante. La mayoría de las personas solo sienten un pequeño pellizco o pinchazo cuando les inyectan la anestesia. Después de eso, no deberías sentir nada cuando te insertan el anticonceptivo subdérmico. Una vez que pase el efecto de la anestesia, quizá te duela un poco donde te insertaron el implante, pero pasará rápidamente. Es posible que tengas algo de sensibilidad o hinchazón alrededor del implante anticonceptivo durante algunos días y que el área se vea morada durante una o dos semanas. Tu doctor o enfermera te dirá cómo lavar y cuidar la piel alrededor del implante durante los primeros días. Si te pones el implante durante los primeros cinco días de tu periodo, tienes protección contra embarazos de inmediato. Si te pones el implante en cualquier otro momento de tu ciclo, usa otro tipo de anticonceptivo como el condón durante los siguientes siete días si tienes sexo vaginal. Una vez que un doctor o enfermera te inserte el implante anticonceptivo en tu brazo, es casi que a prueba de errores. El anticonceptivo subdérmico es uno de los métodos anticonceptivos más seguros, efectivos y prácticos que existen. El implante anticonceptivo es uno de los mejores métodos anticonceptivos que existen. Tiene una efectividad de más del 99%. Esto quiere decir que cada año, menos de uno de cada 100 personas que usan el implante subdérmico quedarán en embarazo. Cuando se trata de protección, no hay nada mejor. La razón por la que el implante anticonceptivo es tan eficaz es porque no existe manera de cometer un error. Como ya está en tu brazo, no puedes olvidar tomarlo ni tampoco usarlo de manera incorrecta. Te protege contra el embarazo todo el día, todos los días, hasta por cinco años. Si decides que quieres quedar en embarazo, un doctor o enfermera te puede quitar el anticonceptivo subdérmico y puedes quedar en embarazo de inmediato. El implante anticonceptivo no te protege contra las enfermedades de transmisión sexual ITS. Por eso, usa condón junto con el anticonceptivo subdérmico para protegerte tanto de embarazos como de las infecciones de transmisión sexual ITS. Así tendrás sexo sin preocupaciones. Gracias por ver el video.